...que ves, pones un terrazónaje de marcha... ...ese tráfico, ese tráfico de tierra... ...y aquella paridera de ahí también era un parlo... ...paridera... ...aquellos... ...es que luego a algo le vendieron a alguien... ...para las orejas que no sé qué... ...es que me parece que a mí también... ...y luego hay unos corros de terreno por ahí... ...com%&%&%&&%ash... ...uó... MN了... ...er...